Resbaló por la llarvienta, va Richard Selys, enganchó, remató, golazo, goooooool ¿Qué tal mis amigos? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo contenido express Hoy vamos a hablar de Richard Selys, un jugador que sigue en ascenso, en desarrollo futbolístico pero que ha tenido un pasaje espectacular por el conjunto del Caracas y ahora solo está a las pruebas médicas de ser nuevo jugador del conjunto de millonarios y obviamente quiero hablar un poco del jugador, de cómo se desarrolla dentro de un terreno de juego y obviamente también de lo que ha sido su iniciar por el mundo del fútbol Desde ya arrancamos, si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas también que actives la campanita para mucha más información y que podamos disfrutar de esto que tanto amamos como lo es el maravilloso mundo del fútbol nacional de Venezuela Bien, Richard Selys, un jugador que podría dar un salto importante si se termina de desarrollar futbolísticamente con el conjunto de millonarios un equipo que seguramente le va a dar mucha más oportunidad es un jugador que le encanta ir como extremo izquierdo que le encanta, la mayoría de las jugadas espectaculares de Richard Selys vienen siempre por esa banda aunque también se ve muy bien arrancando desde la mitad de la cancha como media punta y que esto puede significar algo importante para el conjunto de millonarios que se debe hacer con los servicios esta misma semana del jugador venezolano y que probablemente también le pueda traer alegrías a este club colombiano Richard Selys, más de 180 partidos como profesionales se desarrolló por lo menos debutó con el deportivo JBL del Zulia en Venezuela luego de un salto significativo al Sénica de Eslovaquia y creo que este salto fue el que le terminó de dar ese toque calidoso a Richard Selys que además también es un jugador atrevido, le gusta la gambeta y puede por allí también ser como el protagonista de distintos cambios de ritmo de sus equipos luego regresa al Caracas en una temporada espectacular donde creo que también ha llamado la atención no solo de clubes de afuera sino también de los directores técnicos de la Selección Nacional de Venezuela una selección vino tinto que ha tenido pasajes importantes con distintos técnicos quiero decir que cerca de tres técnicos en los últimos años y que esto obviamente le dio la oportunidad también a Richard Selys obviamente tomando en cuenta sus grandes actuaciones con el equipo del Caracas a ser convocado, a ser llamado a la selección y ha tenido quizás destellos de grandeza en la selección vino tinto pocos minutos de juego, pero se ha visto la calidad de este jugador recordarles también que es un jugador de apenas 25 años de edad y que tiene un futuro por delante si yo bien decía que se había desarrollado en Eslovaquia se había desarrollado, por lo menos le había generado algo más un toque extra de calidad a este jugador esa pequeña pasantía por Europa creo que su desarrollo futbolístico se va a terminar de ejecutar de este lado del continente lo digo porque es un jugador irreverente porque se acopla al fútbol sudamericano ya ha tenido bastantes apariciones en la Copa Libertadores y en torneos internacionales con el conjunto del Caracas y es un jugador que ha estado a la altura con mucha actitud dentro del terreno de juego además que es un jugador que repito puede manejar los tiempos de cada equipo y puede también ser un revulsivo es decir, es un jugador polivalente y esto es importante y esto son cosas que miran los equipos de afuera para llevarse a jugadores como Richard Celis hoy bien contento de esta noticia de Richard Celis el Zuliano de 25 años de edad parece dar un salto al fútbol de Colombia y en esta oportunidad los voy a dejar entonces con un par de imágenes del venezolano para que disfruten de su calidad por aquí se despide Carlos Eduardo Faría será hasta una nueva oportunidad este fue otro, otro contenido express ¡Golazo! 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 le salió Hurtado, Celis, se quita Hurtado, ¡Gol! ...piso primero la pelota con Flores, Flores en la acción, por el sector izquierdo la tiene Celis, Celis que la cuelga, busca, Canelo la protege, se mete y va a hacer gola. ¡Gol! ¡Gol!